Presuntos técnicos de celulares y computadoras resultan ser amantes de lo ajeno, engañan a personas y huyen con sus celulares y computadoras. Una nueva forma de estafar ha comenzado a surgir en el municipio. Amantes de lo ajeno utilizan un tipo de anzuelo en donde es difícil no caer, pues a precios muy bajos, estos estafadores te prometen reparar tu celular o computadora por tan solo 50 pesos. Sin pensar que las verdaderas intenciones de estas personas es huir con estos celulares y computadoras. La denuncia se hizo llegar hasta Teba Independencia por parte de uno de los afectados, en donde se dijo ya son varias las personas de esta ciudad las que cayeron en la trampa de estos estafadores. En esta denuncia se explica que a través de un grupo de compra y venta y todo lo relacionado con este tipo de equipos en Facebook, estas personas realizan una publicación en donde tratan de enganchar a sus víctimas con buenísimas ofertas. En esta se ofrece la posibilidad de reparar equipos dañados, bloqueados o mojados por la cantidad mínima de 50 pesos, creyendo que es una oferta que no pueden dejar pasar las víctimas caen presas del engaño. Acuden a la dirección que también es compartida en la mencionada publicación, dejan su celular o computadora y jamás los vuelven a ver, pues en este momento es cuando se dispara la estafa, pues estos sujetos huyen con los equipos celulares y computadoras. Los afectados alertan a la población de este nuevo modus operandi que utilizan estos amantes de lo ajeno y piden a la población tener más precaución para evitar ser víctimas de esta estafa. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.